Lo que he visto ahorita es... Sí, 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 sí. Ustedes saben cómo así ya está instalado. ¿Te vio? ¿Te vio? ¿Te vio con la fe? No, no estoy aquí. ¿Te vio con la fe? 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 Una vez que hayan terminado, presionen el botón de detener. Y ahí nos queda... ¿No? ¿Tienes? ¿Te vio con la fe? ¿No? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! 2 minutos ¿Listo? ¿Y espalda? Levante la mano por favor ¿Listo? ¿Listo?